Tecachi Six Night revela que escapó ilegalmente de República Dominicana, salió por Haití, amigas y amigos. La salida de Tecachi por Haití solo revela la falta de institucionalidad, la corrupción existente y el poco control que tiene República Dominicana en la frontera, que tienen los cuerpos castrenses que están instalados en la frontera dominico-haitiana. Tecachi Six Night contaba con un impedimento de salida del país, un impedimento de salida otorgado por un juez y aún así pudo salir del país por Haití, salió por la frontera. Ustedes saben el mensaje negativo y asqueroso que da esto. Es decir, que aquí las medidas coercitivas impuestas por un juez no se respetan. No hay una cosa más grande que eso, que un juez. Un juez. Y que no se respete una decisión de un juez. Eso quiere decir cualquiera que tenga dinero puede salir del país teniendo una medida de coerción, teniendo impedimento. Y esto fue lo que Tecachi hizo. Porque como salió... Además, el respeto y la colaboración internacional de tu vecino país. ¿Por qué tuvo que haber salido por el aeropuerto? ¿Por dónde más va a salir? Entonces, no se respeta a República Dominicana como Estado, los convenios internacionales. Y Tecachi, Six Night, está llevando una vida normal, está haciendo conciertos por todo el mundo, lleva una vida feliz. Sin conflictos. Y escuchen lo expuesto por él. Yo me fui por Haití. Vamos a colocarlo en pantalla. Yo me fui por Haití. Yo crucé la frontera por Dajabón. Porque lo que estaban haciendo ellos, las autoridades, era ilegal. A mí me estaban tratando de extorsionar los jueces de República Dominicana. Los jueces de apelación, pidiéndome los generales abogados del país. No sabía que este muchacho era tan estúpido. Porque hay que ser muy estúpido. Hay que ser muy estúpido, muy tarado, para tú traer el tema en boga. Traerlo a la opinión pública de nuevo. Porque si no hicieron nada en ese momento, ahora hay que hacerlo. Ahora, el Estado Dominicano tiene que moverse. Emitir una orden a través de los organismos destinados para tales fines como la Interpol, entre otros. Para que arresten a este sujeto. Porque está demostrando que él está por encima de la ley. Y nadie está por encima de la ley. Nadie puede estar por encima de la ley. La ley es igual para todos. Así como a mí se me puede aplicar una medida de coerción. Un impedimento de salir de que yo no pueda salir del país. También él puede recibirlo, tiene que recibirlo. Pero qué bueno, ya él puso el tema en la opinión pública. Y él mismo lo entiende, lo entiende. Miren, eso es una entrevista en Miami que le están haciendo. El equipo de Luini, Luini Corporan. ¿Tiene audio eso, señor director? Vamos a escuchar un poquito. Yo me siento, Dios sabe mi corazón. Dios sabe que yo soy. Dicen que hijo agradecido, Dios lo premia. Por eso Dios siempre te premia. En 2015, 2016, empecé yo estoy en probatoria federal aquí en Estados Unidos. Y ellos me dieron, te dimos permiso ir. ¿Cuánto le dieron? Pero no te dimos permiso una semana. ¿Y tú te quedaste? Ocho meses. Ellos saben que yo no fui el que le dio. Es más, la persona que le dio, le dijo a la fiscal y los oficiales. Fui yo que le di. Y tú sabes que le dijeron enfrente de mí en el destacamento. Cállate, tú no eres el que tiene el dinero, el que tiene el dinero es este. Dios mío. Yo me fui por Haití. O sea, pero tú te fuiste por Haití de manera... Ilegal. Ilegal. Yo te voy a dar los videos a ti en exclusiva, para que tú le enseñes. ¡Wow! La vuelta es por Haití, la vuelta es por Haití. Rastrería. ¿Qué hurla más asquerosa a este país y a las autoridades? Es rastreo, ¿eh? Pero yo espero que República Dominicana, que nosotros como Estado, ratifiquemos nuestros tratados internacionales y que se pueda perseguir a este personero, a este delincuente, porque él mismo lo dice. Que se fue ilegal, tú se jodió. Qué pena y qué lástima.